Posa culpa donabu mi tempoco Mare mi porapu de mundo nabu trono Pero mi porcare si abu de morir Aveño de mi voz y mi roces Ay, no tavi, aquí es un puro amor Mi fin, papu Si, bocura son una mina mi oferta Queremos y luego mire diferencia Paso mi amor, tamaleare luz de luna Suave, si topero con brillo Tachis poco, abri vos curazón pa' no estar ni otro Y si, bocura mi visame amor Visame amor Si, no es porta ni otro, baby Si, palabra en tanto poco Si, palabra en tanto poco Proteja vos curazón pa' no estar ni otro Suave, 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 suave Pa' bocari Eh, 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 shhh Tiri, tiri, tiri Mmm, 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 mmm Y produce un bonito amor Dios lo atrama en su petición Y un día nos lo mira en luz de día Cu palabra nan bonita Ay, pa' mi estima, mu falta poco Ay, un día nos muestra cu da bota mi tesoro Y ahora me toco botingo, ay, ru, ponta fría Están dos de alegría Ay, 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 de mi vida Ay, 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 ay. Ay, 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 pri. Ay, 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 cu crypto Sé mi palabra tanto poco Sé mi palabra Ay que mi hachosini me mostramos Como esta pa' o'tro Ah, oh, oh Nosy Butamante era hoy mi amarte Ay kunirayo know Que solo notas una brillante Manera luna a mitad subí De una noche y hora a portadromi Proteja vos corazones, pienso frío Así vos soy yo como un songe Manera es solo botasar Derecha botella pa' bojari ¡Gracias!